Aplausos En la capital Yo ayer en el mercado Con su decapal Descargando un carro Le dije padrino Lo andaba buscando Se echó otro padrino Y se quedó pensando Me dijo un favor Vos me di lejano Que nadie le cuente Que me han encontrado Que yo ya no quiero Volver pa' allá Al fin ya no tengo Ni a dónde llegar Murió su madrina Mi sombrero será mi hogar Por eso mi hija Regrese en paz Ya no hay de la fuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo En su récimo Sonriendo en el viento Y al horizonte Haciendo una muerca Pa' ver pasar La mancha de garzas Rumpo al palma Rumpo al palma Jacinto Cenobio Jacinto Adán Si en tu paraíso Solo había paz Yo no sé qué culpa Quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad De la ciudad De la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Aspendolo deje! Y desapareció cualquier información y él la voy a apagar. Las flores que dejo no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se dejó. No sé si se les muestra, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que uno ni por razón. Si alguien sabe de él, le ruido la información. Si alguien sabe de él, le ruido la información. Si alguien sabe de él, le ruido la información. Si alguien sabe de él, le ruido la información. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer, acaso no sé si uno. Pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tú quieras, yo solo quiero aquel. Cualquier información la apagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Y yo no tengo más que uno. Pero no tengo más que uno. Y yo no tengo más que uno. selecto no sé de quéван hinn, mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Y yo no tengo más que uno. Y yo también, Lee, le ruido la información si me ha perdido ayer. Y yo no tengo más que uno. Y yo también. Aplausos. ¡Gracias! 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 Tu mano, tu mano, eternamente, tu mano, tu mano. Si alguna vez me siento derrotada, renuncio al sol para mañana. Es el mejor hombre, tu me has enseñado, y eres otro hombre, y te manda el padre. Te amo, te amo, eternamente, te amo. Te amo, te amo, eternamente, te amo. Te amo, eternamente, tu mano, eternamente, tu mano, eternamente, tu mano, eternamente. Te amo, eternamente, tu mano, eternamente, tu mano, eternamente, tu mano, eternamente. Te amo, eternamente, tu mano, 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 eternamente, tu ¡Gracias!